Hay ese pedazo de página rica que escuchas callada Habla del verso primer y del tiempo de oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos ni besar en todo lo que pudo ser Ay, solo te dirá por última vez cuánto quise y cuánto pudo romper Tú que tenés entre nosotros, solo que también te dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto si te quedo en todo? De tanto como quiere el botón, solo muy solo me voy a marchar Te voy a arrancar tu merdo venenosos, pronto muy pronto te quiero olvidar Te voy a arrancar tu merdo venenosos, pronto muy pronto te quiero olvidar Ay, pero si a dónde paseas cuando el mundo vive de tristeza Si se acabaran, el último cuenta también morirá Ay, bonita mi morena bonita, yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste mi página linda, lloro como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda, lloro como el cabello que tienes Oye, Wilton Jaime Y su linda yus Ay, levanto ¡Ay, bancón, 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 bancón! Para la federal treasury con nacionalidad, quitude que tuvimos Sonrisa sin límites ¡Alega, ay, ojito! Y su linda dispe, ¡ay, ay! Tocá Camilo Carvajal, tocá Camilo Carvajal Tocá Camilo Carvajal, tocá Camilo Carvajal Tocá Camilo Carvajal Y ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del verso primero y del tiempo de oro de un ayer ¡Ay, ese pedazo de página vieja que canta mi amigo! No habrá de herirte aunque me acompañaran para ella cantar ¡Ay, pero fuerza me ha quedado! Valida despacio, se vuelve a sonar ¡Ay, canta esa letra que me hace llorar! Un amigo sincero de verdad, por siempre será un hermano ¡Ay, canta esa letra que yo tengo que continuar! ¡Ay, canta esa letra que acabaran! El último fue la copia y morirá ¡Ay, bonita mi morena, bonita! Tú siempre seré triste, yo siempre Siento fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Siento fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Lloro como el cabello que tienes Lloro como el cabello que tienes ¡Ay, lo que yo pide, ya la marra! Lloro como el cabello que tienes ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre, sí, bastante! ¡Sí, señor! ¡Vóntale a trabajar! ¡Ay, hombre! ¡Sí, señor! ¡Ay, hombre, sí, bastante!